Buenas, y hoy vamos a ver cómo se juega a Destent, leyendas de las tinieblas. Un juego de 1 a 4 jugadores de 14 años en adelante y de partidas de entre 3 y 4 horas. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero, hacemos una reserva con las fichas de fatiga, las fichas de estado, las peanas de los enemigos, las fichas de exploración o vista y los dados. A un lado dejamos las cartas de herida y de consumibles, no hace falta barajarlas. Las cartas de armadura y accesorio las llevamos a la caja porque en esta primera partida no las vamos a utilizar. Cada jugador elige un personaje, para la primera partida no tenemos disponibles ni a Venturoso ni a Kelly, por lo tanto no podemos elegir ninguno de estos dos. Si fuera una partida en solitario tendremos que coger como mínimo dos personajes y el resto a la caja. Por cada personaje cogeremos un dial de vida que pondremos en la vida que nos indique ese personaje. Las cartas de personaje tienen dos lados. Para empezar la partida elegiremos por qué cara queremos ponerlo. A lo largo de la partida podremos ir cambiándolo. Ahora, para cada personaje que haya en juego, cogemos sus dos armas iniciales. Para Bryn son la hoja de guardián y el martillo de guerra lastrado. Para Galaden son el arco de madera sangrienta y las hojas gemelas. Para Bairix son la campana de guerra espinada y la lanza de torrentera. Y para Sirus o Sairus, no sé, son el bastón retorcido y la varita destellante. Y el resto de armas a la caja. Ahora con esas dos armas haremos lo siguiente. Las pondremos por el modo normal, es decir, el que no tiene aquí estos simbolitos. Las pondremos encaradas dejando por el interior la parte avanzada de esta manera y las meteremos dentro de una funda. Así, durante la partida, conforme les vayamos dando la vuelta, tendremos nuestras dos armas por el lado normal. Además, a cada jugador le damos una carta de ayuda, anverso, reverso y la miniatura de su personaje. Las cartas de habilidad de todos los personajes por ahora a la caja, porque en la primera partida tampoco se usan. Y por último, nos bajamos la aplicación. Nos la podemos bajar tanto en app, para móvil o tablet, o nos la podemos bajar también para ordenador en Steam. Yo ahora mismo, por ejemplo, la tengo en ordenador. La aplicación, en opciones, tenéis el idioma y tenéis la música. Que es muy bonita, pero para explicaroslo la voy a quitar. Voy a dejar los efectos de sonido y las voces de los héroes. Si tuvierais promo, simplemente tendréis que pinchar en esta casilla para activarla. Esta es la pantalla principal. Cuando vayamos a empezar una campaña, pincharemos en campaña nueva. Si queremos seguir una campaña ya empezada, pincharemos en cargar campaña. Vamos a empezar una nueva. Primero escribiremos el nombre del grupo. Y una vez que tengamos el nombre, emprendemos. Aquí seleccionaremos la dificultad que queremos para la campaña, pero si no tengo mal entendido, se puede luego cambiar. Esto no es definitivo. Modo muy fácil, modo normal, modo un poco más difícil y modo muy difícil. Para empezar, yo selecciono normal. Y confirmamos. Cuando esto se activa, le damos a continuar. Hay una pequeña cinemática que os la he cortado para no haceros spoilers. Luego nos vendrá una pequeña conversación en la que tendremos ya que empezar a tomar decisiones. Tampoco os la voy a poner para no haceros spoilers. Simplemente vais leyendo, le vais dando aquí a siguiente, os irá apareciendo la gente, los diálogos y las decisiones. Y cuando lleguemos a esta parte, tendremos que elegir a los personajes que vamos a utilizar durante esta misión. A lo largo de las misiones podemos elegir al personaje que queramos, porque todos los personajes, jueguen o no, ganan experiencia al mismo tiempo. Para el tutorial vamos a ver a Brin. No temáis, amigos. Y a Galaden. Preferiría actuar en solitario. Una vez que los tengamos, confirmamos. Hemos tenido otra elección que no os voy a decir. Y más adelante nos viene esto. El tutorial nos dice que tenemos que poner la ficha 10 por el lado B. Y parcialmente debajo de la 10B tenemos que poner, como veis, una capa inferior de agua. Además nos ha dicho que coloquemos dos fichas de vista, una aquí y otra aquí. Y que coloquemos a un personaje determinado aquí. Y una vez hecho esto, estamos preparados para jugar a Destent Leyendas de las Tinieblas. Este juego tiene un número indeterminado de rondas. Las rondas irán sucediendo hasta que ganemos o perdamos. Y cada ronda está compuesta de dos fases. La fase de héroes y la fase de oscuridad. En la fase de héroes, los héroes, en el orden que queramos en cada ronda, se irán activando. Haciendo cada uno hasta un máximo de tres acciones. Una vez que se han activado todos los héroes, pasamos a la fase 2, fase de oscuridad. En la fase de oscuridad, primero pasará el tiempo que tendremos que hacer una serie de cosas. Luego los enemigos se activarán en el orden que nos vaya diciendo la aplicación. Y por último, quizás, podremos ver las tácticas de esos enemigos para la siguiente ronda. Una vez terminada la fase de oscuridad, vamos a una nueva ronda. Con otra fase de héroes y otra fase de oscuridad. Y así sucesivamente. Vamos a ver las fases con detalle. Primero, fase de héroes. En la fase de héroes, como hemos dicho, los héroes se van activando. En el orden que queramos. Por ejemplo, se puede activar primero Brin y luego Baladen o viceversa. Da igual, cada ronda elegimos el orden en el que nos activamos. Y cada héroe durante su turno puede hacer un máximo de tres acciones. De entre cinco acciones disponibles. Ahora bien, es obligatorio que al menos una de esas acciones sea una maniobra. Y las otras dos acciones pueden ser lo que quiera. Y esa maniobra obligatoria se puede hacer como primera acción, como segunda o como tercera. Además, las acciones son repetibles. Por ejemplo, yo puedo hacer una maniobra, luego un combate y luego otra maniobra. O puedo hacer una exploración, una preparación y una maniobra. O una maniobra, un especial y un combate, como queramos, pero siempre obligatoriamente, de entre las tres acciones, mínimo una maniobra. Y vamos a ver las acciones con detalle. Acción número uno. Maniobra. Al hacer una maniobra, ganaremos tantos puntos de movimiento como nos diga nuestro personaje. En este ejemplo, tres puntos de movimiento. Y ya está. Simplemente ganamos esos puntos de movimiento. A lo largo de nuestro turno, antes o después de cada una de las otras acciones, podremos gastar esos puntos de movimiento. Por ejemplo, lo primero que hago en mi turno es una acción de maniobra. Gano tres puntos de movimiento. Me gasto uno. Hago, por ejemplo, una acción de preparación. Decido gastarme los dos puntos de movimiento que me quedan. Y luego, por ejemplo, hago una acción de exploración. Por cada acción de maniobra que haga, ganaré los puntos de movimiento de mi personaje. El movimiento es muy sencillo. Primero, podemos movernos a cualquier casilla que tengamos adyacente, ya sea ortogonal o diagonal. Por supuesto, no podemos movernos fuera del mapa. Podemos entrar en capas inferiores sin ningún problema, pero cada terreno tiene sus características. Por ejemplo, en el agua el movimiento es normal, pero para salir del agua tenemos que gastar dos puntos de movimiento. Si no los tenemos, no podemos salir. En el momento en el que nos pongamos adyacente o encima de una ficha de vista, es decir, esta ficha por el lado blanco, inmediatamente interrumpimos todo lo que estemos haciendo, todo, y activamos esa ficha de vista. Para activar una ficha de vista nos iremos a la aplicación y arrastraremos el personaje que estemos utilizando. Por ejemplo, imaginar que es el turno de Brin. Se ha movido aquí y por lo tanto es obligatorio activar la ficha de vista. Lo arrastraremos hacia la ficha de vista. Nos da un pequeño texto de historia que he pasado y nos pide que pongamos más losetas. A partir de ahora estas son las últimas losetas que vamos a poner, ¿vale? Pero necesito que las veáis para seguir explicando, pero ya no habrá más spoilers. Ponemos la loseta indicada, las capas inferiores que nos dice. En el apartado anterior nos ha dicho que quitemos esa ficha de vista. Nos dice que pongamos un árbol en este espacio, que coloquemos una nueva ficha de vista, y aquí nos dice que pongamos nuestro primer enemigo, un lobo. Un lobo que nos dice que le pongamos la peana de color naranja por el lado de una muesca y que lo coloquemos en este espacio. Como veis, se pone la base, en este caso naranja, por el lado de una muesca. También nos hace aparecer un berserker, también con una peana naranja con una muesca. E iremos siguiendo los pasos que nos dice. A lo largo de la partida el objetivo se nos irá modificando. Ahora mismo es derrotar a los enemigos. Pero bueno, estábamos viendo las fichas de vista, que simplemente es arrastrar el personaje a la ficha de vista y realizar lo que nos diga. Quedando al final algo tal que así. Y ojo, importante, no siempre pasa lo mismo. Lo que acabáis de ver no tiene por qué pasaros en vuestra partida. Porque en cada partida algunas cosas van cambiando. Más cosas sobre el movimiento. Primero, podemos atravesar aliados, siempre y cuando por supuesto no nos quedemos en su casilla. En cada casilla solamente cabe una figura. Segundo, no podemos atravesar ni aliados. Ni estenografía 3D. Sí podemos ponernos encima de fichas, pero no podemos ponernos encima de muebles, árboles ni nada. Luego, si nos ponemos adyacente a un enemigo, quedamos obstaculizados. E inmediatamente perdemos todos los puntos de movimiento que nos quedaran. Por ejemplo, imaginar que estamos aquí. Hacemos una acción de maniobra que nos da tres puntos de movimiento. Nuestro primer punto lo utilizamos para venir aquí. Como nos acabamos de poner adyacente a un enemigo, perdemos los otros dos. Si queremos seguir moviéndonos, tendremos que gastar otra acción de maniobra para ganar nuevos puntos de movimiento. Ahora bien, cuando hacemos una acción de maniobra y estamos adyacente a un enemigo, solamente ganamos un punto de movimiento. Independientemente de lo que nos diga aquí. Por lo tanto, aquí en este ejemplo, ganaría solo un punto de movimiento que podría gastar en venir aquí, 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 aquí o aquí. A los enemigos en su movimiento les pasa exactamente igual. En el momento en que se ponen adyacentes a un héroe, también quedan obstaculizados y pierden el resto de puntos de movimiento. Y si quieren moverse para salir, de la misma manera, solamente tienen un punto de movimiento. Ahora bien, algún efecto del juego nos puede decir que nos desplacemos hasta un máximo de las casillas que nos diga. Por ejemplo, desplazamiento 3. Ese desplazamiento es un movimiento que sigue todas las reglas, salvo la de obstaculización. Con ese desplazamiento no nos obstaculizan. A lo largo de la misión nos iremos encontrando, como veis, con diferentes alturas. Esta disposición la acabo de inventar, no es ningún spoiler de ninguna misión. Cuando tengamos que montar varias alturas, utilizaremos las columnas, ya sean las bajitas o las columnas altas. Y las pondremos según nos diga la aplicación, o bien por el lado de la gárgola, o bien por el lado normal. A la hora de movernos a través de elevaciones, primero no podemos saltar, porque sí a un nivel superior. Lo que sí podemos hacer es saltar a uno o varios niveles inferiores, da igual la altura. En cualquier momento podemos, a coste de un punto de movimiento, dar un salto, pero siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Creo que tiene lógica, ¿no? Para subir tendremos que utilizar siempre escaleras. Las escaleras también están divididas en sus cuadrados. Y tenemos que verlo como si lo estuviéramos viendo desde arriba a la hora de hacer un movimiento. En el primer y segundo escalón, podemos subir directamente gastando un punto de movimiento. Por ejemplo, esto sería válido, esto también. Lo que no sería válido es ir directamente al tercer escalón, porque ese escalón, como veis, ya está en la siguiente altura. Así que, por ejemplo, imaginar que esto está así, podríamos hacer uno, dos, tres. Y para bajar, como hemos dicho, pues podemos utilizar las escaleras o bien bajar directamente desde donde queramos a una casilla adyacente, visto desde arriba. Las figuras grandes ocupan cuatro casillas. Por lo tanto, a la hora de moverse, se moverán hacia los siguientes cuatro espacios. Los enemigos grandes pueden pasar a través de arcadas, que simplemente podemos quitar temporalmente la arcada, sustituyéndola por columnas para no olvidarnos de que esa arcada está ahí. Pueden subir escaleras, poniendo por supuesto la ficha de elevación para que no se caigan. Pero si hay terreno debajo de una elevación o saliente, no se pueden meter debajo porque son demasiado grandes. Siguiente acción, exploración. Para hacer una acción de exploración tenemos que estar adyacente, o bien a una escenografía, o bien a una ficha de exploración. Y para explorarla, haremos como hemos visto con las fichas de vista. Esta, llevaremos la imagen de nuestro personaje a la ficha que queramos explorar, con la diferencia en que esto siga esta acción, y sin embargo ver una ficha de vista es gratuito, obligatorio e inmediato. Esto es opcional y es una acción. Una vez que llevemos a nuestro personaje a la ficha o escenografía correspondiente, que a lo largo de la partida podremos explorar distinta escenografía, tendremos que seguir las instrucciones que nos vaya diciendo la aplicación. Porque a veces nos da más de una opción y tendremos que ir eligiendo. Y es importante explorar la escenografía porque nos pueden dar materiales para luego, en la ciudad, ir creando accesorios consumibles o equipo. Siguiente acción, combate. Para combatir, lo primero que miraremos es si nuestro arma tiene alcance o no. En este ejemplo, este arma no tiene alcance, es cuerpo a cuerpo. En este ejemplo, este arma tiene alcance y puede atacar a máximo 4 casillas de distancia. Además tenemos armas que tienen gran alcance. Un arma de gran alcance significa que es un arma muy larga y que por lo tanto, si estás atacando con ella, puedes atacar cuerpo a cuerpo a un objetivo que esté máximo a 2 casillas de distancia. Es decir, tanto adyacente como a 2 casillas, porque como el arma es tan larga, le llegas. A la hora de calcular la distancia, iremos contando casillas entre el personaje que esté atacando y el enemigo. En este ejemplo, 1, 2, 3, 4 está a alcance 4. En este ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 está a alcance 5. Además, si queremos atacar a distancia, necesitamos línea de visión. Para tener línea de visión, tenemos que poder trazar una línea entre el centro de la casilla inicial y el centro de la casilla de destino. Teniendo en cuenta que las figuras no tapan línea de visión, las puertas, estanterías y árboles sí tapan línea de visión. También bloquea línea de visión las arcadas, el super mega dragón y las columnas. Y el exterior de los mapas también tapa línea de visión, siempre y cuando claro no haya terreno. Por ejemplo, de aquí a aquí no hay línea de visión porque no hay nada. Sin embargo, de aquí a aquí sí hay línea de visión porque, bueno, es agua pero sí podemos ver a través del agua. Además, con la aplicación también podemos consultar la línea de visión. Para eso nos venimos aquí al icono de la rueda. Desplegamos, le damos a línea de visión. Seleccionamos la casilla desde donde estamos atacando. Por ejemplo, imaginar que estamos aquí y nos va diciendo dónde hay línea de visión y dónde no. Lo rojo significa que hay línea de visión y está a 1 de alcance. Lo naranja que hay línea de visión y está a 2 de alcance. Y lo amarillo que hay línea de visión y está a 3 o más de alcance. Como veis, de esta casilla hay línea de visión a todo salvo a estas dos casillas de aquí. Porque como veis, si trazamos una línea nos estamos saliendo del mapa. Si por ejemplo estuviéramos aquí, sí tendríamos línea de visión porque no nos salimos del mapa. Pero aquí, como veis, como hay que pasar de centro a centro de la casilla por un trozo que no tiene mapa, entonces no tenemos línea de visión. Simplemente es ir mirando en la casilla. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, estas dos no hay línea de visión. El resto sí. Y para quitarla, pues le damos a cerrar. Para decirle a la aplicación que vamos a iniciar un ataque, arrastraremos al héroe que vaya a atacar hacia el enemigo al que vayamos a atacar. En este ejemplo, el lobo. También tenemos otra manera, si estáis utilizando un móvil y esto se ve muy chiquitito, podéis veniros aquí, pinchar aquí. Y aquí están los enemigos. Como veis, aquí está su nivel, igual que aquí. El color de su peana y cuántas muescas tiene. Su vida, su defensa y las debilidades, que todavía no sabemos qué debilidades tienen. Pues bien, para atacarlo también podemos hacer así. Luego le tenemos que decir a la aplicación con qué arma vamos a atacar. Y le tendremos que decir la carta que tengamos boca arriba en ese momento, porque ahora veremos cómo a las cartas se les puede ir dando la vuelta. Imaginar que tenemos boca arriba el martillo, pues seleccionamos el martillo. Y empieza el combate. En esta parte nos dirá lo que hace este enemigo. Por ejemplo, tiene el rasgo bestial, que significa que después del ataque, el enemigo va a hacer desplazamiento 1 hacia a ti. Y después de hacer ese desplazamiento, si estás cuerpo a cuerpo no lo hace, claro, si se queda yacente a ti, sufres una herida inmediatamente. Aquí que tenemos que está atacando Brin, con el martillo de guerra lastrado, que cada impacto hace 3 daños. Y además, el martillo de guerra lastrado es aplastante. Aquí vemos que estamos atacando al lobo con su vida, su defensa y sus debilidades, que todavía no sabemos qué debilidades tiene conforme vayamos atacándole. Si le atacamos con un arma al que, en este caso el lobo, sea débil, se nos mostrará esa debilidad y le haremos por cada impacto un daño extra. Y pasaremos a tirar los dados. Y ahora lanzamos el dado que nos diga nuestro personaje. En este ejemplo nos dice que Brin, cuando ataca, tira un dado negro. Galaden, sin embargo, al atacar, tira un dado azul. Pues cogemos el dado correspondiente y lo lanzamos. Por cada estrella que saquemos en la tirada significa un éxito. Por cada icono de incremento que saquemos, podemos utilizar una capacidad de incremento, bien sea de nuestra carta de héroe o de una carta que tengamos. Y cada habilidad solamente la podemos utilizar una vez por acción. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, dos incrementos, no podría hacer dos veces esta acción. Así, en este ejemplo, puedo gastar este incremento para añadir un éxito. Y un héroe adyacente, si lo hay, puede descartar una fatiga, que enseguida vemos lo que es la fatiga. Luego tenemos los símbolos de ventaja. Por cada símbolo de ventaja, podemos, si queremos, ganar una fatiga para añadir un éxito. Y esto será así siempre que tenemos dados, tanto en ataque como en defensa como en pruebas. Siempre que tenemos dados, por cada incremento podemos usar una habilidad y por cada ventaja podemos ganar una fatiga para añadir un éxito. Así, en este ejemplo, puedo ganar hasta dos fatigas para tener hasta dos éxitos más. Imaginar que esta ha sido la tirada y decido fatigarme dos veces. A la hora de ganar fatiga por ventajas, esa fatiga la puedo colocar sobre cualquier carta que me admita fatiga. Es decir, cualquier carta que tenga estos iconos. Y la puedo distribuir como yo quiera. Pero debiendo tener en cuenta que cada carta no puede tener más fatiga de la que puede soportar. En este ejemplo, como son dos, a Abril no le puedo poner las dos porque solamente admite una. En este ejemplo podría hacer así o bien podría hacer así. Si no tuviera ya donde poner la fatiga, no podría ganar esa fatiga. Por lo tanto, no podría convertir esa ventaja. A la hora de la partida, si algún efecto obligatoriamente nos hace ganar fatiga y no podemos ponerla. Por cada fatiga que no podamos colocar, nos haremos una herida. Luego, además, nuestras propias cartas nos pueden dar opciones para ganar más fatigas a cambio de su beneficio. Por ejemplo, durante tu ataque, si te fatigas dos veces, si ganas dos fichas de fatiga, añades un éxito. Y después de este ataque puedes mover al enemigo una casilla alejándolo de ti. Es decir, lo empujas, gastas dos fatigas, añades un éxito y además lo empujas. Esto por supuesto es opcional, pero ahora bien, la fatiga que nos diga una carta, tenemos que colocarla obligatoriamente donde esa carta. Con la ventaja sí podemos elegir dónde ponerla. Pero si estamos usando fatiga de una carta de arma, accesorio o personaje, la pondremos en la carta correspondiente, es decir, donde esté la habilidad. En este ejemplo no podemos hacerlo porque solo nos permite dos y ya tenemos uno. Si esto estuviera así, pues podríamos hacerlo. A la hora de elegir qué vamos a gastar, primero siempre se tira el dado. Y una vez tirado el dado, decidiremos ya si queremos gastar fatiga, si queremos gastar incrementos o si queremos gastar ventajas. Una vez determinados los éxitos, lo pondremos en la aplicación. Imagina que esto está así y tiramos esto, un éxito, más el incremento, otro éxito. Decidimos ganar dos de fatiga para hacer esta habilidad. Ya tenemos tres éxitos y además podemos empujarlo. Pues bien, le diremos a la aplicación cuántos éxitos hemos conseguido. En este ejemplo, tres éxitos. Y si alguna carta que hemos usado pusiera algún estado al enemigo, lo pondremos aquí. En este ejemplo no hemos puesto ningún estado. Y le hemos hecho tres daños. Confirmamos. Y la aplicación nos calcula inmediatamente el daño que le hemos hecho. Nos dice que le hemos hecho ocho de daños. Recordad que eran tres impactos. Nuestra arma por cada impacto hace tres daños, le tendríamos que haber hecho nueve. Pero la aplicación internamente calcula el daño. Nueve daños menos un bloqueo. Esto es un poco aleatorio. La aplicación lo va cambiando. Así nunca sabemos exactamente el daño que le vamos a hacer a cada enemigo. Una vez terminado el combate, le damos a continuar. Y al darle a continuar nos recuerda la capacidad que tiene ese enemigo que ahora tenemos que hacer. Una vez hecha, le damos a continuar. Y ya podemos, por ejemplo, hacer otro ataque como otra opción. O bien podemos volver al mapa. Además, a la hora de atacar. Si el enemigo al que estamos atacando está adyacente a una barricada, añadiremos un éxito a nuestro ataque. Y al contrario, si un enemigo nos está atacando y nosotros estamos adyacente a una barricada, nos hace un daño extra. Luego tenemos la acción de preparación o de aprestar. Por cada acción de preparación que hagamos, le podemos dar la vuelta a una de nuestras cartas a nuestra elección. Teniendo en cuenta que le podemos dar la vuelta a nuestra carta de personaje, a una carta de arma y a una carta de habilidad. Básicamente le podemos dar la vuelta a aquellas cartas que no tengan el simbolito de mejorado que vimos antes. Porque esto solamente lo podemos mejorar en la ciudad gastando dinero o recursos. Y al darle la vuelta a una carta, inmediatamente perderemos toda la fatiga y estados que tuviéramos sobre ella. Ya sean estados beneficiosos o estados perjudiciales. Todo se va. Y procedemos a darle la vuelta, que como veis nos cambia. Por ejemplo, este lado de la carta de Brin permite tener hasta tres fatigas. Y además, esta habilidad nos ha cambiado. Con las armas, por ejemplo, haremos lo mismo. Si las aprestamos, si las preparamos, quitamos todas las fichas y le damos la vuelta. Así, por ejemplo, el elfo puede cambiar de ataques a distancia a ataques cuerpo a cuerpo. Y por último tenemos las acciones especiales. ¿Qué son las que tienen esta flechita? Estas son acciones que nos proporcionan cartas. Por ejemplo, gastando una acción puedo hacer esto. O por ejemplo, gastando dos acciones puedo hacer esto. Al gastar dos acciones significa que en mi turno solamente voy a hacer esto y una acción de maniobra. Y ya está. Estas son las acciones que tenemos disponibles durante nuestro turno. Y así los héroes se irán activando haciendo cada uno un máximo de tres acciones. Una vez que todos los héroes han hecho su turno, termina la fase. Y le damos aquí. Empezando la fase de oscuridad. Para ello primero va a pasar el tiempo. Donde tendremos que resolver los estados de infección y terror. Y cada héroe puede descartar una fatiga. A lo largo de la partida podemos ir ganando estados. Algunos perjudiciales, otros beneficiosos. Al ganar un estado, lo pondremos sobre una carta que no tenga ese estado. Así, por ejemplo, si voy a ganar una infección. Y Brin en su carta de personaje ya tiene una infección. Lo tendré que poner aquí. Si no pudiera colocarlo porque ya tengo estados en todas mis cartas, pues no gano el estado. Y cada estado hará una cosa u otra. Al inicio de la fase de los enemigos, que pasa el tiempo, por cada ficha de infección que tengamos, tendremos que sufrir una herida. Y por cada ficha de terror que tengamos, tendremos que poner una fatiga sobre cada carta que tenga una ficha de terror. Y recordar, si no podemos poner fatiga, porque estemos en el máximo, por cada fatiga que no pongamos, perderemos una vida. Y una vez hechos los efectos de infección y terror, cada personaje se quita una fatiga a su elección. En este ejemplo, pues podría quitar esta fatiga o bien esta. Una vez hecha la fase de paso del tiempo, continuamos. Y los enemigos se van activando en el orden que diga la aplicación. Simplemente seguiremos las instrucciones. En este ejemplo, se ha activado el lobo primero. Primero, el enemigo nos dice qué enemigo es su prioritario. En este ejemplo, Galadén. Además, nos dice efectos adicionales que puede hacer ese enemigo. Lo primero que hará el enemigo, si no está a alcance del objetivo, es moverse. ¿Y por qué digo si no está a alcance? En este ejemplo, el lobo ataca cuerpo a cuerpo. Porque no tiene icono de alcance. A la hora de determinar a qué objetivo va a atacar el enemigo que está activado, siempre intentará atacar al objetivo que dice la aplicación. En este ejemplo, era Galadén. Para ello, como el lobo ataca cuerpo a cuerpo, se moverá hasta un máximo de los pasos indicados y como llega, le ataca. Ahora bien, puede ser que el objetivo que dice la aplicación no sea válido porque aunque el lobo haga su movimiento máximo, no llega a atacarle. Pues el lobo entonces cambiaría de objetivo, yéndose hacia un personaje al que pueda atacar. Es decir, al personaje más cercano. Si hubieran varios personajes a misma distancia, elegirá al personaje con menos vida. Y si hay varios personajes a misma distancia y misma vida, decidimos nosotros a cuál se mueve y ataca. Ahora bien, si el ataque es a distancia, e imaginaros que es mucho imaginar, pero bueno, que el lobo tiene alcance 3, el enemigo primero fijará un objetivo al que, después de moverse, pueda atacar y luego se moverá para quedarse a tantas distancias como diga su alcance. Es decir, puede tanto avanzar como retroceder. Imaginar que esto está así y el lobo ataca a alcance 3. Pues lo podríamos mover aquí, aquí o aquí, para que esté a alcance 3 de su objetivo. Si estuviera así, sin embargo, lo que haríamos sería adelantarlo para quedarse a alcance 3. Siempre se intentará mover hasta su máximo alcance. Ahora bien, recordar que los enemigos también se quedan obstaculizados por héroes. Por ejemplo, si esto estuviera así y el lobo atacara cuerpo a cuerpo y el objetivo fuera Galadén, no haría así porque se quedaría obstaculizado. Tendríamos que moverle en este ejemplo así. El enemigo siempre va a elegir no obstaculizarse, a no ser que sea totalmente obligatorio. Y una vez que el enemigo se haya movido o no, ataca y el héroe atacado se puede defender. Para ello mirará que ha dado tira de defensa, en este ejemplo el negro, y mirará además si tiene capacidades que le den más defensa. Por ejemplo, que tenga una armadura, que en este ejemplo le da un éxito automático, o que tenga alguna capacidad de fatiga que le dé más defensa. Y de la misma manera que en el ataque, pues ya sabéis que se pueden gastar incrementos y nos podemos fatigar para coger ventajas. Y una vez determinados los éxitos, imaginar que Galadén ha conseguido dos éxitos, Galadén perderá tanta vida como la diferencia. Dos éxitos menos cuatro heridas, significa que le hace dos heridas que las baja en su dial. Y una vez realizado el ataque, le damos a hecho. Activándose el siguiente enemigo y haciendo exactamente lo mismo. Vemos a ver lo que dice el texto, vemos a ver el movimiento, se ataca a cuerpo a cuerpo a distancia y el daño que hace. Y una vez que se han activado todos los enemigos, nos puede salir un pequeño texto de ambientación o de táctica que nos diga más o menos lo que va a hacer el enemigo en la siguiente ronda. Por ejemplo, parece ser que su objetivo para la siguiente ronda va a ser Galadén. Y continuamos, pasando de nuevo a una nueva fase de héroes. A lo largo de la partida habrá momentos en los que se nos pida hacer una prueba determinada, ya sea de fuerza, agilidad, sabiduría o voluntad. A la hora de hacer pruebas, siempre tiraremos dos dados negros, pudiendo, como hemos visto, gastar incrementos y ventajas. Y dependiendo de la prueba que estamos haciendo, le restaremos o sumaremos éxitos dependiendo de nuestro personaje. Por ejemplo, si estamos haciendo una prueba de sabiduría e imaginar que en total tenemos cuatro éxitos, le restaremos uno. Por lo tanto, a la aplicación le diremos que hemos sacado tres éxitos. A la hora de poner estados, la aplicación nos dirá que infectemos, que aterroricemos, que cicatricemos, que aprestemos o que concentremos. Por ejemplo, si nos dice que concentremos una carta cualquiera, pondremos una ficha de concentración en una carta que no tenga una ficha de concentración. Y si nos dice que concentremos una carta determinada, tendremos que poner esa ficha en la carta que nos diga. Los estados de infección y terror ya los hemos visto. El estado de cicatriz lo que nos hace es que cada vez que nos la quitemos porque hagamos una acción de preparación o aprestemos una carta, es decir, le demos la vuelta, nos hace dos heridas. Y luego tenemos los estados beneficiosos de presteza y concentración. Con presteza, en tu turno, puedes descartar una ficha para darle la vuelta a una carta. Y con concentración, puedes descartarlas para repetir la tirada de un dado. Y no hay límite en tu turno al número de estados que puedes usar. Por ejemplo, si tienes dos fichas de concentración en dos cartas distintas, bueno, pues puedes gastar una, relanzar un dado, y si no te ha costado, pues bueno, gastas otra y relanzas el dado otra vez. Si en algún momento de la partida nuestra vida llega a cero, le diremos a la aplicación que nos han herido. Para ello seleccionaremos a nuestro héroe y diremos que nos han herido, pinchando aquí. Como veis ahora, Brin está herida y lo he cortado, pero nos ha dicho la aplicación que ganemos determinada herida. Para ello nos iremos a las cartas de herida y buscaremos la que nos haya dicho la aplicación. Pues por ejemplo, cauteloso. La primera vez que un héroe es herido, coge una herida leve. Y a partir de ese momento tendremos una herida que tendremos que seguir sus instrucciones. Y volveremos a poner nuestro máximo de vida. Ahora bien, si durante la misma partida nos vuelven a herir, le tendremos que dar la vuelta a nuestra carta de herida por su lado grave. Y haremos lo que nos diga. Y si nos ireen por tercera vez, seguramente la aplicación nos diga que hemos perdido la partida. Más cosas que tenemos en la aplicación. Tenemos un diario de aventura que no le voy a dar. Simplemente cuando le deis, ronda a ronda, podréis ir viendo todo lo que ha ido pasando. Luego aquí tenemos las opciones que ya vimos. Y luego aquí tenemos un glosario. En cualquier momento, si tenéis alguna duda, podéis ir al glosario, por ejemplo, estados. Y os explican los estados. Y ya está. Así comenzaríamos una nueva fase de héroe. Y así sucesivamente, hasta que o bien ganemos la partida, o bien perdamos la partida. Y luego, independientemente de si hemos ganado o perdido esa misión, ya no la jugaremos más. Lo que pasa es que eso nos penalizará o nos beneficiará, dependiendo de si hemos ganado o perdido, claro. Y una vez terminada la misión, la aplicación nos llevará a la ciudad. De camino a la ciudad o de camino a una misión, la aplicación nos puede ir haciendo resolver eventos. Y además, durante la partida, también tendremos que ir tomando una serie de decisiones que llevarán a nuestro personaje por un camino o por otro. Una vez que lleguemos a la ciudad, tenemos tres ubicaciones. La sala de creación, la armería y la tienda. En ella podremos crear armas, accesorios para las armas, podemos ir creando recetas que hayamos ido consiguiendo durante la partida, podremos ir comprando, que cada vez que visitemos la tienda habrán cosas distintas, como la vida real. A veces hay unas cosas y a veces hay otras. Y para ello iremos gastando oro o recursos que hayamos ido consiguiendo durante la partida. El oro y recursos que vayamos ganando es compartido por todo el grupo. Y cuando compramos algo o creamos algo, eso está disponible para todos los personajes. Y una vez terminada la primera misión y estando en la ciudad, luego ya tendremos varias posibles misiones. Algunas obligatorias, que son las que van siguiendo la historia, y luego otras opcionales, que nos pueden ir dando beneficios, pero que no son obligatorias para la campaña. Y cuando vayamos a empezar una nueva misión, volveremos a preparar la partida de la manera normal, teniendo en cuenta que máximo podemos tener una carta de arma, máximo podemos tener una armadura, que además cada personaje solo puede llevar de un tipo determinado, por ejemplo, Brin solamente puede llevar armaduras pesadas, máximo podemos llevar un accesorio, y máximo tres consumibles distintos. No podemos llevar dos consumibles iguales. Además, durante la campaña iremos ganando experiencia. Cada vez que vayamos a empezar una misión, podremos coger cartas de habilidad teniendo en cuenta nuestra experiencia. Por ejemplo, si tenemos tres puntos de experiencia, pues podemos coger cartas con valor máximo de tres puntos de experiencia. No hay límite al número de cartas de habilidad que podemos llevar, pero siempre y cuando nos sobrepasemos entre todas la experiencia de nuestro personaje, que como dije antes, todos los personajes, incluso los que no han estado en las misiones, van ganando la misma experiencia. Así, en cada misión, si quieres, puedes jugar con un personaje distinto que no se va a quedar retrasado, porque tiene la misma experiencia que los demás. Por último, cada vez que queráis dejar el juego para retomarlo otro día, simplemente le dais a guardar y salir. Teniendo en cuenta que podéis tener varias partidas guardadas, es decir, a la hora de cargar una campaña, podréis elegir cargar cualquier campaña que tengáis iniciada. ¿Qué os dice la última vez que jugasteis y el tiempo que lleváis en esa partida? Fijaros, para dos rondas llevo una hora y media. Para que veáis lo que tarde en explicar los juegos. Y ya está, esto es Testent. Espero que os haya gustado el vídeo, si en contra o en contra es algún error, lo dejaré como siempre en la descripción, así que miradla. Y muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete, para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. Adiós.